mis personas auténticas que tal estáis espero que muy bien para los que no me conocéis habéis pensado el videito me presento yo soy Belén y este es mi canal de youtube shopping con Belén y aquí vais a encontrar un montón de cosas para pasar ratitos entretenidos hago haul shopping decoración belleza blogs o también os hago sorteitos para haceros felices así que si os gusta el videito llegáis hasta el final podéis darle un like suscribiros que es gratis que no cuesta nada muchísimas gracias a todas las que estáis conmigo desde siempre y a las nuevas que pasáis por aquí por primera vez porque os ha llamado la atención la miniatura el contenido y os apetece quedaros en esta comunidad de shopping con Belén bienvenidas también al canal os dejo también por aquí mi cuenta perfil de instagram belenrodprincess donde todos los días subo fotos de office hago stories donde doy tips consejos también tengo un trato más cercano por si os apetece conocerme un poquito más también tenéis en el canal un apartado que son shorts son vídeos cortos donde doy tips de moda y también tenéis un enlace en la descripción del vídeo que siempre os dejo porque tengo más redes sociales si queréis visearlas también lo podéis hacer por ahí bueno pues hoy os trae un videito de ropa de un haul de ropa que ya sabéis que cada vez que voy de shopping de compritas pues me gusta enseñar las cositas es un contenido del canal os gusta me las pruebo luego al final del videito y después me des vuestra opinión os gusta más os gusta menos y bueno es una forma pues de compartir con vosotras verdad bueno deciros que todo de tienda local también está en tiendas locales y bueno no me he ido a tiendas conocidas tiendas locales que me encanta apoyar el comercio local eso no quiere decir que pues también hago otros videitos pues con ropa de tiendas conocidas claro que sí pero está en concreto es de tienda local y bueno empiezo por un complemento que yo utilizo muchísimo muchísimo que tengo muchos shorts de pañuelos y es que a mí me encanta es un complemento ya os digo que a mí me encanta mirar este pañuelo tan bonito que color azul súper chulo pues mira con esto yo me hago pues de todo incluso tengo que hacer los shorts de hacer tops blusas faldas me hago de todo con los pañuelos en función del tamaño verdad y la forma que tengas eso alargados cuadrados cada uno tiene su forma y sirve para una cosa determinada pero que los utilizo mucho entonces me comprado la tienda local este azul que mira que azul más bonito y me ha costado cuatro eurillos y luego me he cogido otro también mirad qué color verde este color verde me encanta tengo muchas cositas de este color es un color verde mint a verde clorofila verdad y luego tiene pues que es así finito suave me parece súper chulo pues también me ha costado otros cuatro eurillos el azul y el verde más cositas que me he comprado mirad en otra tienda local me he comprado una falda celeste ya sabéis que el celeste es uno de mis colores preferidos aunque me gustan también otros colores yo soy mucho de colorín y mucho de brilli brilli ya sabéis las que me conocéis bueno pues me he comprado esta falda plisada es una falda que ahora me la veis es larga hasta el tobillo y es satinada pero plisada rizo en la cintura oye y me gusta y esto además son personas auténticas yo tengo también otra forma de ponerme la falda y es que la pongo como si fuera un vestido en el canal creo que tenéis si tenéis una un videíto de estos de cinco días cinco office de siete días siete office o formas de ponerse seguro que lo tengo de cómo ponerse faldas como vestidos si es que esto pues luego me lo pruebo también al final del vídeo para que veáis cómo queda como falda y como vestido yo me lo pongo también tipo palabra de honor escote vale este escote strapless que se llama y los con un cinturón y se me queda un vestido súper mono siempre que sea la falda larga si es falda tipo midi pues se quedaría como más cortito pero cuando es una falda que llega hasta el tobillo se puede usar como vestido ahora me lo veis y bueno deciros que esta faldita está ya única y me ha costado 22 sonidos ya os tengo un color celeste súper bonito más cositas me da mi esta camiseta que digo pues para la falda me viene bien o pues también para un jeans para un pantalón blanco un pantalón pues no sé una faldita blanca o no sé algo de tipo de nin mirad qué mona es una camiseta blanca es también talla única verdad no talla y se me pone talla y se me 11,29 euros y bueno es blanca y como veis y luego lleva este volante está aquí en el hombro así muy gracioso y luego pues me gustó pues eso mira aquí lleva es una mariposa y está pues súper puesta en la camiseta y es un tejido de nin un tejido vaquerito es una mariposa y luego está rodeada de brillantitas y bueno me parece súper bonita ya os digo con un pantaloncito una faldita vaquera un pantalón vaquero un pantalito blanco incluso la falda plisa celeste creo que me va a ir muy bien y bueno me gustó la camiseta la verdad luego seguido con el color celeste que tengo muchas cosas celestes me compré este chaleco también en una tienda local mirad qué bonito es un chaleco muy chulo es un chaleco pues es de tejido de nin un celestito claro y lo más bonito pues en la parte delantera pues que es aquí lleva esta decoración que son pues como lentejuelas plateadas con un bordado en color así doradillo tipo beige clarito y luego la lentejuela pues cosida sobre este hilo bordado y bueno me parece súper mono ya os digo también lo voy a aprovechar muy bien tanto ahora por ejemplo con una camiseta básica como luego a lo mejor más en otoño o luego de cara a primavera con una camisa blanca o blanca me gusta de manga larga también queda muy mono os digo este es una talla s m también y cuesta 24 por 29 euros que no ha salido un poquito más caro pero yo creo que todo lo que es bordado la presta como bordado el hilo pues tiene más trabajo de confección y suele salir más caro pero mira qué bonito su chaleco está súper chulo más cosillas vaqueras esta faldita vaquera que me gustó un montón es una faldita tipo midi vaquerita y bueno ya os digo esta es lo que puedo decir la tienda porque es que es una prenda que no conocéis se llama lula es una tienda que se llama lula pues aquí de mi ciudad una tienda local pero bueno que este tipo de faldas o pantalones de brilli brilli los podéis encontrar en muchos sitios porque yo los he visto en zara los pantalones vaqueros con brilli brilli con brillantitos los hay muchos sitios y los bazares incluso en las tiendas de bazar que tenemos todas en nuestra ciudad también hay cositas de brilli brilli nos encontramos en muchos sitios bueno la faldita tipo midi y mirad pues tiene todos estos brillantitos de color lleva una abertura aquí en la parte central delantera y bueno es un tejido que también estira esta es una talla os lo digo es una talla s y me ha costado 17,60 euros creo que es muy mona también la faldita cositas más de vestir esto es como todo lo que enseñaron como un poquito más casual bueno quizás la falda satinada celeste no es tan casual así como de vestir pues vi este mono y me gustó mucho mirad este es un mono negro la parte de abajo es plisada es de rizo en la cintura a mí me gusta esto con un cinturón para que le haga aquí como es un corte no es de pata ancha ya os digo de tela tipo gasa transparente pero no pero va forradita la pierna espérate que os lo diga yo va a forrar la pierna así creo que va forrada la pierna vamos a verlo la verdad es que no sé si es que está aquí doblado va a forrada va como pantalón corto luego ves cómo queda no es la no está el forro hasta abajo en la parte la parte de abajo es transparente también estamos en verano para el verano pues no da tanto calor bueno que me gustó mucho bueno pues tiene un negro básico que me lo puedo poner con todo y me gusta mucho la manga estos volantes aquí que lleva en la manga mirad qué bonitos así plisaditos también tiene escote de pico y bueno por un mono negro así para salir una noche con la sandalia de tacón con unos mules así en plan cómodo y bueno pues yo creo que para una noche de verano alguna noche pues es un poquito más especial pues el mono creo que es bastante bonito ya os digo sobre todo combinar con cinturón depende imaginaros un cinturón de un color rojo con una sandalia roja pues ya le da su toque y un bolsito rojo lo puede combinar con muchos colores bueno pues el bolso voy a decir el mono es talla única y me ha costado 27 con 25 euros y parece también muy bonito muy bonito muy bonito bueno que tengo aquí ya ya lo que tengo son cositas de accesorios y más complementos mira este collar es un collar que bueno es un collar bastante llamativo es un collar de estos que de tendencia a veces de temporada de tendencia que sean collares más grandes está en color platas de cadena plateada y luego lleva perla y bola plateada me parece súper bonito tenía ganas tener un collar de este tipo pues para vestidos que tengo así en descote más tipo pues redondito pues ponerlo como yo os digo como si fuera el adorno del cuello de la camiseta o de un jersey en cuestión y bueno pues también de una tienda local y bueno este me ha costado 10 euros y me parece súper chulo la verdad pues para el precio que me ha costado me parece súper bonito ya os digo que con esto y que me pondría pues una perlita blanca en la oreja ya está nada más porque esto ya es bastante llamativo más cosillas luego también en esta tienda vi unas perlitas que no son redondas como esas que se me cae que son de estas tipo gota pero son tipo perla y la verdad que están muy monas me costaron dos sobrillos y bueno la perla a mí me gusta mucho la perla y está tipo gota que hemos visto tanto en dorada en plateada que se pusieron tan de moda pues que hay muchas influencias que las pusieron de moda y maría pombo por ejemplo yo creo que se lo vea maría pombo a la primera que se la vi y bueno pues en plata en plata y en dorado pero ahora pues hay también de colores que yo también creo que es aquí de creo que fue de aliexpress o de sheen o de team en alguna de las tres compré de estas de colores en un paquetito que venían muchas de colores metalizadas y me faltaban las de perla blanca y las he conseguido por dos eurillas más cositas este cinturón un cinturón dorado este rafia mira la parte interior de rafia color natural pero por fuera pues está doradito y este elástico y bueno me gusta me gusta para vestidos así o pantalones más tipo pues más ibicencos más tipo mojo que tengo algunas sin de estos más anchos y bueno ponerle un cinturón dorado pues de rafia me parece súper chulo mirad la hebilla qué bonita es así cuadrada y me ha costado cuatro grillos de precio un doradito muy chulo luego también me he cogido otro que es en celeste vale porque ya he cogido muchas cosillas celestes y digo vaya pues cinturón celeste creo que no tengo bueno pues es también elástico os lo enseño es que quiero abrocharlo para que lo veáis abrochado que es aquí la forma que tiene vamos a ver así mirad es así redondito con esto dorado ya os digo de listito en celestito claro y este pues me ha costado 6,99 bueno cinturones elásticos al final pues los cinturones los complementos los accesorios para mí siempre os lo digo son muy importantes porque hacen que tu outfit se vea de otra manera y pues le puedes sacar bastante partido más cosillas unos zapatos aquí tenemos aquí en mi localidad tenemos una tienda que es una tienda local pero tiene mucha mucha muchos zapatos de la marca lodi es una marca española muy buena y también money 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 no es barata pero tenemos aquí una tienda que es tipo outlet vale tenemos la tienda normal por decirse zapatos de temporada y luego de otras temporadas lo ponen más baratos y yo me he cogido a estos mirad qué bonitos son son unas sandalias blancas y son así como un pulsera aquí al tobillo y luego lleva mirad este detallito de aquí de esta tirita aquí plateada mirad que está con más mono y son súper bonitas así muy veraniegas blanquitas me encantan y luego pues eso me han costado 40 euros ese zapato suele marcar pues el doble o un poco más así que bueno me han salido muy bien de precio y bueno 40 brillos pues esas sandalias que me las voy a poner un montón más cositas un bolso me he cogido también es que lo tengo todo por aquí un bolso me he cogido también de una tienda local es un bolso blanco mirad de un tamañito muy chulo jeje conoces esta marca no es un clon de la marca gucci no es de gucci vale y no llevan nada que sea gucci por aquí dentro pero oye a mí me ha gustado la forma del bolso y el corazoncito esto que lleva aquí detrás me ha gustado un montón la cadena es un dorado es un dorado más viejo es un dorado no es un dorado fuerte es un dorado más viejo y bueno un bolsito blanco los bolsitos blancos yo tengo algunos y se han no todos pero a veces se estropean porque el blanco pues muchas veces no ponemos ropa que destinta un poco y el blanco se va quedando más amarillento incluso pues se queda con una marcha de tinte a mí me ha pasado depende qué ropa he llevado con el bolso blanco y bueno pues por renovar un bolsito blanco cada equis tiempo en la temporada no pasa nada este ya os digo me ha costado 21.95 euros que es baratillo y creo que es bastante elegante yo pues para trabajar y demás y para salir incluso pues un bolso que le voy a sacar bastante partido así que igual me he comprado este bolso y luego ya pues de aquí tengo por último estoy aquí dos cosillas más y es bueno este neceser que la verdad pues ahora lo pongo por aquí porque la verdad es que no me acuerdo que me ha costado es que lo cogí en mercadona y lo cogí en neceser no sé si a lo mejor 450 o algo así ya os digo lo dejo por aquí porque no me acuerdo pero me gustó porque yo todo este tipo de bolsitos son neceseres yo lo uso el bolso de mano no lo uso como neceser hay unos que sí y otros me parecen tan bonitos como este en concreto mira la combinación rosa con el color verde me gusta ya de primeras me gusta la forma del cordón citó el acolchado y esto super suave tiene un rosa tipo pues muy chulo tipo chicle y bueno aquí los digo que pone walma o algo así es la marca pero la de la marca walma o algo así se llama vale pues nada es un neceser que está en la parte lo puedes encontrar en la parte de cositas de baño de perfumes de mercadona pero yo lo cogí todo el bolso de mano me parece súper veraniego para llevar luego aquí las cosillas así a mano cuando vas sin nada no lleva ese tipo tipo de bolso me parece súper chulo y ya por último es personas auténticas sobre enseñar dos cositas que son muy chulas pero son para mi hija que la he comprado pero se la enseña también porque son súper monas es de una marca singular o singular es una marca que yo pues no conocía la conocen pues más a lo mejor las chicas jóvenes yo las veo mucho en tiktok y aquí en almería no tenemos tienda física le tengo que comprar por la página web entonces una vez que te registras en la página web pero tiene muchos descuentos por ser nuevo cliente también un 15% de descuento tal bueno yo sé que las dos cosillas pues yo lo voy a buscar en la página web y os digo el precio pero vamos que las dos cosillas me han salido con el descuento de más unos 35 euros son cositas de acero que no se estropean y mi hija pues es lo que le gusta esta marca tiene sus amigas pues le regalaron su cumpleaños pues una pulsera tiene también la cantilla tiene también un anillito que le regalaron tienen varias cosillas de estas son cosas muy finitas muy bonitas en las hay en color plata en las hay también de pedisitas de colores color dorado la verdad que tiene varias cosas bueno pues mira no sé si lo vais a ver aquí en cámara y tampoco me lo voy a probar yo porque primero que no tengo esto es a ver lo voy a sacar de aquí porque no vais a ver esto es un pendiente para tener pues varios agujeritos ella tiene bastantes agujeritos en la oreja le gustan mucho los pendientes pequeñitos de estos no tengo ninguno es que a mí me dan miedo a las agujas y no no me he hecho ninguno pero mira este le gustaba y mira es un escarabajo a ver si lo veis aquí a veces la cámara es un escarabajillo dorado y lleva pues una perecita color verde esmeralda y es un escarabajo un escarabajo pequeñito para ponérselo aquí o aquí o aquí en uno de sus agujeros este que le gustaba y luego le he cogido también un collar muy bonito es muy mono yo creo que es bastante veraniego os lo voy a enseñar también mirar aquí viene pero para que lo veáis claro esto ella pues que yo este ese es de verdad que también me lo pondría yo el otro el pendiente no porque no tengo agujero pero este sí mirad qué bonita es una gargantilla súper chula es aquí mira claves es de pues de estos canutillos así tipo nacarados lleva también la argollita dorada aquí lleva pues la el sellito de la marca singular y bueno ya os digo que tienda física sé que hay muchos sitios en madrid en alicante en muchos sitios hay la marca la marca tienda física de esta marca que en almeriano pues por página web mirad qué mona así que muy veraniega y ya luego morenita con esto va a estar súper mona bueno mis personas auténticas pues estas son las compras que he hecho que me espero que os haya gustado déjame en comentarios que os ha gustado más lo comentábamos y demás antes de terminar el vídeo y despedirme y también ahora que me lo voy a probar deciros que tengo que hacer el sorteo primero vamos a hacer el sorteo antes de probarme la ropa tenemos que hacer tengo que hacer el sorteo de la cajita de mis favoritos de belleza del mes de mayo vale así que ahora lo hago y ahora vuelvo voy a hacer el sorteo por la página web de sorteados aquí ya están incluidas todas las que habéis cumplido los requisitos habiendo un total de 78 participaciones válidas muchísima suerte a todas y la ganadora del sorteo de la caja de mis favoritos del mes de mayo es no el 18 123 enhorabuena estamos en contacto para poder hacer el envío enhorabuena espero que la disfrutes y además no os preocupéis que aquí en el canal siempre hago sorteos uno al mes seguro y si ahí depende hay alguno más también suelo hacer si sois nuevas y no lo sabéis aquí a mí me gusta regalaros cosas me gusta que estéis contentas y seis felices así que yo lo que pueda lo haré por vosotras bueno pues dicho esto nada que si os ha gustado el videito pues podéis suscribir les podéis podéis activar la campanita para que cuando suba un nuevo vídeo os llegue un mensajito a vuestro móvil que vuestros comentarios son like a mí me ayuda muchísimo para que youtube lo tenga en cuenta y posiciones más mi vídeo llega más gente que seguimos creciendo el canal eso muchísimas gracias si lo hacéis y nada mis personas auténticas que nos vemos muy muy pronto que os quiero un montón y que ahora me pruebo la ropa para que veas cómo queda chao nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!